Música Antes de comenzar con el video, tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un bojo 22 Pones guardar Ahora si, comencemos con el puto video Hola amigos de Youtube, les veo un nuevo video para el canal Y una vez más les traigo lo bueno y lo malo de 996 Gilberto Bueno, se estará escuchando lluvia de fondo porque está lloviendo y el día está horrible ¿Qué va a ser? Justo tengo que grabar y tiene que llover hijo de puta y la puta madre que lo repario a todos XDDDDDDDDD Pero bueno, eso no me detiene a grabar Así que bueno, sin decir más y sin poner más relleno de lluvia Comencemos La primera cosa buena Muy buenos videos La verdad, como siempre, miniaturas por acá La verdad, los videos que tiene me gustaron bastante Aunque yo ya había visto videos de él porque bueno, lo conozco a ser gato Y nada, la verdad, tiene muy buena Una buena cantidad de videos de Dragon Ball De otros temas Y bueno, la verdad, muy buenos videos A mí me gustaron La verdad La segunda cosa buena Un gran cambio de contenido Bueno, este canal la verdad Tuvo un cambio increíble de contenido O sea, esto no Encima de este punto positivo no lo ponía hace rato Porque todos empiezan con Dragon Ball La mayoría de estos canales Pero este canal empezó más con otra cosa Empezó más con gameplays Algo parecido a lo mío Y cambiaron a Dragon Ball ¿El cambio fue para bien? Sí, la verdad El cambio fue extremadamente positivo Porque consiguió muchas visitas Y muchos, muchos likes Y muchos, muchos suscriptores Y la verdad El cambio muy bien Acertado Una buena, muy buena decisión Silver La tercera cosa buena Torneos loquendo La verdad Este punto positivo Yo voy a poner el loquendo Pero después me empecé a fijar en el canal, ¿no? Que tenía torneos loquendo Bastantes Y la verdad Es la primera vez que pongo en los puntos positivos algo así Porque yo hace poco tuve un torneo loquendo Que al final se canceló Es bastante interesante Estar en un torneo loquendo Y nada Es un punto positivo Porque la verdad Supongo que los hace él Los organiza él Y la verdad Muy bien Bueno Llegamos a la parte mala 996 Gilberto O los fans de él Si están viendo esto Pequeña crítica constructiva No te voy a faltar el respeto Pero lo único que te voy a decir es que Lo malo siempre llega La primera cosa mala Temas que no sean Dragon Ball Bueno, la verdad es un punto negativo Desde mi punto de vista Desde siempre Como que Si vos cambiaste Es bueno Es un gran punto positivo Haber cambiado de contenido Pero agregar Como siempre Que ponen esas miniaturas De esas De otras cosas Que no sean Dragon Ball Yo las comparé Porque a veces Viste que hacen Además de Me estoy rajando acá Porque me pica Pendejo Además de hacer un contenido Dragon Ball Hacen un contenido diferente Y la verdad Están bastante igualados En visitas Pero acá Los comparé O sea Hace un video Dragon Ball Mil visitas Hace un video de esos Sin visitas De los que no son Dragon Ball Sin visitas Es al pedo Para mí La verdad yo seguiría Haciendo Dragon Ball Pero bueno Es lo que Bueno Hago un punto de vista La segunda cosa Mala Miniaturas Inaapropiadas Miniaturas Por acá Y como siempre Este punto negativo Me enferma Al igual que Las miniaturas Al igual que 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 Además del Cleavet Y las miniaturas Falsas Las miniaturas Inapropiadas Son Lo peor Y lo peor Son igual que Las otras Es para atraer gente Y la verdad Es un punto muy negativo Muy negativo La tercera cosa mala No usa mucho su voz La verdad Este punto negativo Lo descubrí Investigando el canal Que usó una vez Su voz Y fue para mandar saludos Creo que si No me acuerdo ahora Pero si fue para eso Me estoy confundiendo el canal Porque si creo que fue el Que iba a mandar saludos O no se O era otro Y me cago ¿Escuchan el desagallo? Si Yo soy el único Boludo De todo el puto Youtube Que graba un video Cuando Hay rayos Pero bueno No tengo otro día libre Así que Que va a ser La juventud Está preparadísima Pero bueno No usa su voz mucho Y estaría bueno Y su punto negativo Porque no la usa Y estaría bueno que la use Por ahora punto negativo Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Like y suscribirse Si te gustó Y no te olvides De comentar el video Que te pareció 50 Para que este tema Siga Siga Y siga Y si quieres agregar Algo malo De 996 Gilberto Caja de los comentarios Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Video Chau Chau